Vamos a poner el pinito, ya vamos a empezar a adornar, ¿verdad que sí? ¿Vas a ayudarme papi? ¡Puede! ¡Puede! Jesús está ayudando según. Es que como les puse unos enganchos así para que lo tuvieran cerrado. Son unos plastiquitos largotes, no sé si cual sean, pero me imagino que Johanna va a saber cuáles son. Ah, porque eso es la sábilo todo. Pero sí, andamos aquí, chicas. Venimos a agarrar las esperitas. No, nos vamos a poner uno de ellos. ¡Vamos! 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 Listo, ¡ustedes que tenemos que intentar usar nuestra teléfono! ¡Listo! ¡Bleco! Tengo un poco de color FOMO ¿Dónde estás? Tengo que ponerle el pie y la cosita de arriba ¡Suscríbete al canal!